Novena a Santa Teresa de Calcuta, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio y reclamando vuestro socorro, haya sido desamparado por vos. Dios, animado por esta confianza a vos, acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos, oh Madre de Dios. No desechéis mis súplicas ante la necesidad, antes bien escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Quinto día. Confía en el buen Dios que nos ama, que nos cuida, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede por mi bien y por el bien de las almas. Ámalo confiadamente, sin mirar atrás, sin miedo. Entrégate completamente a Jesús. Él se servirá de ti para lograr grandes cosas, con la condición de que creas mucho más en su amor que en tu debilidad. Cree en Él, confía en Él, con una confianza ciega y absoluta, porque Él es Jesús. Jesús nunca cambia. Confía en Él con amor. Confía en Él con una gran sonrisa, creyendo siempre que Él es el camino al Padre. Él es la luz en este mundo de oscuridad. Tenemos que ser capaces de alzar la vista con toda sinceridad y decir, todo lo puedo en Él que me fortalece. Por esta afirmación de San Pablo, debes tener una firme confianza haciendo tu trabajo, o mejor dicho, el trabajo de Dios, bien, con eficacia, incluso perfectamente, con Jesús y por Jesús. Dios, convéncete también que tú por ti mismo no puedes hacer nada ni tener nada que no sea pecado, debilidad y miseria. Que todos los dones de la naturaleza y de la gracia que posees, los has recibido de Dios. También María mostró esta confianza plena en Dios, aceptando que se sirviese de ella para su plan de salvación, a pesar de su nada. Pues ella sabía que Él, que es poderoso, podía hacer grandes cosas en ella y a través de ella. Ella confió, una vez que le dijo sí, punto final. Ella nunca dudó. Pensamiento del día La confianza en Dios lo puede todo. Lo que Dios es nuestro vacío y nuestra pequeñez, no nuestra plenitud. Pide la gracia de tener una confianza firme en el poder y el amor de Dios por ti y por los demás. Santa Teresa de Calcuta, tú permitiste que el amor sediento de Jesús en la cruz se convirtiese en una llama viva dentro de ti. Y así te hiciste la luz de su amor para todos. Intercede ante el corazón de Jesús por la gracia que te pedimos en esta novena y enséñanos cómo dejar que Jesús penetre en nosotros y posea por completo todo nuestro ser para que nuestra vida también pueda irradiar su luz y amor a los demás. Amén. 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 Amén.